La Palabra del Señor Cuando a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. Tres días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunió, les dijo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén, puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos, me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por eso acusar en nada a mi pueblo. Por eso, he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Pablo vivió dos años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo. Lo concerniente al Señor Jesucristo, queridos amigos, se dan cuenta. Ahora que entiendo, ahora que comprendo mis esperanzas en la resurrección, en el resucitado, en Jesucristo, mi único Señor y Salvador. Y entonces Pablo llega a Roma. Lo primero que hace, queridos hermanos, es justamente presentarse. Quiere decir que esa frase que luego utilizará, ¿verdad Pablo? Hay de mí, si no evangelizara, habéis que ese hino. Porque enseguida dice que convoca a los judíos, a aquellas personas que asisten al aspecto religioso, a los ritos religiosos, a la lectura de la palabra. En fin, todo lo que significaba para Pablo posibilidad de anunciar a Jesucristo. Y por eso, una vez que se reúnen, él comienza a explicar y a decir quién es Jesucristo. O mejor dicho, cuáles son las causas por las que él dice, estoy encadenado. Estoy encadenado a causa de la palabra de Dios. Estoy encadenado porque estoy anunciando a Jesucristo, a su pueblo, a la gente, a cada uno de los que están aquí, ustedes mismos. Bueno, Jesús, que ha resucitado entre los muertos. Jesús, que pasó haciendo el bien a todos. Jesús, que hoy entonces le estaba llamando al pueblo, a todos los judíos, para que puedan formar esta nación. Para que puedan formar justamente el reino de los cielos. Y por eso entonces Pablo dice, no quiero yo acusar a mi pueblo, al contrario. Lo que yo quiero hacer es simplemente anunciar esa riqueza que recibí del mismo Dios para mi pueblo, para mi comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.